10 extraños sucesos paranormales que captaron las cámaras de seguridad Número 10 En un café internet, la cámara de seguridad captó el momento en que una silla de ruedas comenzó a moverse sola sin motivo alguno Número 9 En un restaurante que se encontraba cerrado en ese momento, la cámara de seguridad captó una misteriosa silueta que se movía en la habitación Número 8 En un bar, unas personas son asustadas cuando un vaso con bebida misteriosamente cae y derrama todo el líquido Número 7 Sobre una calle, la cámara de seguridad captó una misteriosa criatura que caminaba por los pasillos de la casa Número 6 Un ladrón que intentaba robar en un vehículo, por alguna razón sale escapando Luego de que una misteriosa entidad aparece cerca de él Número 7 Número 8 5. En un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla se mueve misteriosamente cuando no había nadie cerca. 6. Número 4. Una extraña entidad es captada deambulando en un terreno. Los perros aparecen e intentan ahuyentarle. 7. Número 3. En una oficina de un hotel, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola cuando no se encontraba nadie cerca. 7. Número 4. Un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola. 8. Número 2. En una casa, una misteriosa entidad cruza detrás de unas personas y creen que pueda ser un fantasma. 9. Número 4. Un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola. 9. Número 4. Un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola. 10. Número 4. Una mujer que iba a ingresar a una casa. Detrás de ella se puede ver una misteriosa entidad que aparece y no se percata en ese momento. 10. Número 4. Un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola. 11. Número 4. Un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola. 11. Número 4. Un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola. 11. Número 4. Un bar, la cámara de seguridad capta el momento que una silla comenzó a moverse sola. Gracias por ver el video